Esta infraestructura donde podemos apreciar existe agua, esto ha sido construido para ver la infraestructura donde se encuentra la estatua de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue el presidente número 16, pero ¿por qué tan importante el aspecto de haberle construido su estatua a uno de los presidentes de Estados Unidos? Fue el presidente precisamente que dio libertad a todo lo de piel negra, fue el que dio la disposición, la ley, la norma, como la queremos llamar, para la libertad de piel oscura, de los negros piel oscura, acá en Estados Unidos, acabando con esto la total esclavitud que existía hasta entonces. Un acercamiento hacia donde se encuentra la estatua de Abraham Lincoln. Está pasando un avión ahí, el reflejo del avión, es muy bonito.